Tú me regalaste un cómic, Polán. Cerrado, ¿eh? ¿Te acuerdas? Lo voy a buscar, Figaro. Era la primera edición de La Muerte de Superman. Te la traje de una... No, no, pues eso vale oro molido. Oye, hablando de oro molido, ayer vi las respuestas al programa cuando mencionaste los cómics. Estaban hablando de la Comic-Con y mencionaste de los cómics y muchas personas te empezaron a contestar que ellos tenían cómics y que iban a buscar. Pero fíjate, no solo a contestarme eso, fíjate, no solo a eso, sino muchísima gente me empezó a decir por favor, invita a fulano de tal, por favor, este es experto en no sé qué, este es el otro. Y tengo una lista de solicitudes que voy a tener que hacer la semana del cómic en QTF, oye. Me invitas, ¿eh? Ya sabes que a mí eso me... A la semana del cómic. Oye, no, a la Comic-Con. Tendríamos que ir a una Comic-Con. Pues es lo que yo le dije a Gonzalo Oliveros, pero no me hizo caso. Exactamente le dije. Me voy a ir a la otra. Me voy a ir a la otra y voy a transmitir desde allá. Pero ¿por qué te vas a ir? O sea, no nos vas a llevar, no vamos contigo. ¡Vámonos! ¿Dónde va a ser? Tú dime, para una vez sacar los boletos. Siempre es en San Diego y hay que sacar los boletos como cinco o seis meses antes. Pues se acaban, ¿eh? Yo me encargo, yo me encargo, Fernanda. Yo aquí lo empiezo a organizar. Bueno, avísanos, por favor, para que vayamos parte del equipo de ¿qué tal, Fernanda? Y yo empiece a comprar los boletos, ¿no? Ahora, si hay algún patrocinador que nos lleva, no, bueno, pues yo les agradezco infinitamente. Sería mejor. Pero si no, pues yo lo voy a ir sacando poco a poco, ¿sale? Oye, hablando de ir sacando, hoy te voy a decir de dónde va a salir. Eso se oyó horrible. Horrible, horrible, horrible. No, hombre. Reformula el planteamiento, por favor. Les voy a decir dónde va a salir el dinero para viajar. Ah, caray, a ver. Y no, oh, me salió peor, Fernanda. Mientras no me mandes a mí por delante, yo te agradezco enormemente. Mira, no. Digo, yo te apoyo. Ayer estaban hablando. Ayer estaban diciendo que... Varias personas decían, yo tengo de editorial novedades. Voy a buscar mis cómics de los 70s, 80s. ¿Qué creen? Les tengo una buena y una mala. Los cómics mexicanos casi no valen dinero. Los buenos son en inglés. Casi que son como... O sea, son oficiales, pero no son oficiales. Pero les voy a contar qué cómics mexicanos valen más que los gringos. Y si llegan a tener uno en su casa, que nos escriban, Fernanda, para que yo se los compre. Va. Ah, ¿se los quieres comprar? Números perdidos. No, son una joya, Fernanda, fíjate. ¿Pero cuánto cuesta un cómic así, por ejemplo? Esos cómics mexicanos... Ajá. Fácil, fácil, fácil. Cada uno... El 128, que es el más caro, yo creo que unos 400 dólares más o menos lo has de vender. Mira, ayer me escribió alguien en Twitter que me dijo que tenía toda esa colección y que no sabía que valía tanto dinero y que lo iba a vender. Te lo busco... No, ahí te va. A ver, cuéntanos. Ahí te va. ¿Cuál es la que vale? La mayoría de las personas lo que tienen es el de Editorial Novedades. Fíjense, a principios de los 70s, Editorial La Prensa... Eso lo dejó de hacer porque ya no tuvieron dinero. Bueno, Editorial La Prensa empezó a publicar los cómics de Spider-Man. Les iba muy bien. El problema es que ellos lo estaban publicando cada 15 días y no cada mes como salía en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que alcanza la publicación de Estados Unidos y ya no tienen que escribir. Bueno, pues se va el editor de la prensa de Estados Unidos y gracias al artista que dibujaba igualito a los que estaban dibujando en Marvel, Steve Deedco, John Romita, que van a ser los primeros dibujantes de Spider-Man. Bueno, José Luis Durán, que todavía vive este artista, a este deberías de invitar, Fernanda. A ver, apúntale, Emilio, por favor, porque ahora yo ya resulté secretaria de Emilio. ¡Oh, perdón! Es broma, es broma. Te estoy dando consejos. Ya, hombre. Y luego, ándale, síguenos contando. Bueno, José Luis Durán y el editor de la prensa se van con Stan Lee y Stan Lee, cuando ve el trabajo de José Luis Durán, dice, escriban sus historias ustedes. ¡Mola! Y ahora que esto del multiverso, Stan Lee permite, de manera... Los derechos de autor no eran lo mismo, ¿eh? Que su personaje lo dibujen en México y con historias diferentes. Y va a pasar algo bien chistoso, Fernanda. Cuando se muere el novia de Spider-Man en los cómics de Estados Unidos, como José Luis Durán amaba a ese personaje, él ya lleva su línea del tiempo. Y aquí andan y tienen una relación. El número más caro de estos de José Luis Durán es donde ellos se están casando. Es un sueño, pero se están casando, ¿no? Bueno, para no hacerte el cuento largo, duró mucho tiempo esto, hasta que los de la prensa dejaron... Había escasez de papel. Pero es bien chistoso, Fernanda, porque ves portadas de Spider-Man. Te voy a mandar una foto. Donde ves a... No, Mary Jane. A Gwen Stacy, su primera novia. Parece portada del libro vaquero, Fernanda. Es una joya el arte de este señor. Mira, te las estoy mandando. Parece portada del libro vaquero. ¡Guau! Entonces... ¿Qué tal? No, 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 portadón. Déjame enviársela a Toño para que la ponga en tele. Estos son los números caros. Si llegan a tener de editorial la prensa, esos sí son muy caros y esos sí se venden bien. Del 123 en adelante, tienen una mina de oro. Ayer vi que muchas personas te escribieron. Yo tengo guardados, voy a revisar. Revisen si son estos de la prensa. Estos se están vendiendo. ¿Y que te hablen? Bien. No, hombre, que los vean donde puedan. ¿Qué me van a andar hablando? No, no, pero... ¿No los vas a comprar tú? Yo sí los compro. ¿Cómo? Ah, no, no me los andas ganando, ¿eh? No me los andas ganando. Por eso, pues, ya dijiste que no los quieres. Pues, si no los quieres tú, ¿cómo yo? No, sí, sí, sí. Primero a mí, luego a Fernanda, ¿eh? Exacto, exacto. Sí. Sigan a arroba Rafael Polán y le mandan foto, por favor, en... Esos son los buenos. Esos son los buenos. O sea, estos que vamos a publicar. Sí, lo que pasa es que al final Stan Lee autoriza que se haga una historia alterna, oficial, y cuando se dan cuenta, años después, se empiezan a cotizar estos muy caros. Oye, ¿qué enojo José Luis Durán fue quien hizo las portadas del santo, el enmascarado de plata? Sí, sí. Ándale. Sí, cuando cierra esta parte, él se va a trabajar con Yolanda Vargas Dulce, en lo que después va a ser, creo que Biff, que sí, creo que Biff, tenía otro nombre, tenía otro nombre. Y él va a estar trabajando ahí y va a ser al Pantera, va a ser al santo. Bueno, fue el primer mexicano que lo del hombre araña. Sí, no, 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 es una maravilla escuchar a José Luis Durán porque él te cuenta cómo, dices, es parte de mi familia. O sea, al final yo lo hice, yo me encariñé con personajes. Steve Ditko, el que está dibujando en Estados Unidos, ama a Mary Jane. Al final Wednesday sí se muere, se va a quedar con Mary Jane. Pero, ay, miren, ahí estaba en una convención. Sí. José, todavía vive, todavía vive. Ya muy grande el señor, pero una joya escucharlo. Es una joya. Oye, y me acabo de acordar, mis papás tienen una casa en Abándaro. Uy, pero una cabañita de años, años. Creo que fueron de los tres primeros que llegaron a Abándaro. Así. Y a menos de una cuadra, nuestros vecinos eran los de La Parra, Vargas Dulce, Memín Pinquín. Sí, 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 sí. Pero conocidos de toda la vida, de toda la vida de Abándaro. Porque Abándaro, a muchas familias, ya hoy es otra cosa, ha crecido demasiado, pero muchas familias, ¿qué habíamos en ese momento? ¿50 familias? ¿60, 70 familias? No más, ¿eh? En todo Abándaro y el pueblo, de Valle de Bravo. Y me acuerdo mucho de los de La Parra, del letrero que decía los de La Parra en su casa de Abándaro. A unos metros, con Vargas Dulce. Es que es una época padrísima de México, padricisísima, de mucha creatividad, de grandes personajes, personajes entrañables que yo quisiera de verdad que nuestros hijos conocieran. Fantomas, Calimán. Yo no sé si nuestros hijos, a ver, deberíamos de quitarles un poquito luego las telarañas de la cabezota. ¿Sabrán de estos cómics? No creo. No. Es que, ¿sabes qué, Fernanda? La industria del cómic ha caído mucho en picada. Mucho, 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 mucho en picada. En gran parte, es que, híjole, esto es un tema bien complicado, ¿eh? Es el tema de hoy. Sí, íbamos a hablar. Íbamos a hablar de John Dillinger. Imagínate, ¿no? Un gran gángster que, pues, ya de los más escurridizos. Guapo, guapo, ¿no? Ahí lo dejamos. Pero, bueno, pues, para el próximo viernes ya tenemos el tiempo. El tema del enemigo público número uno. Pero, a ver, terminemos con esto de los cómics. Les digo que aquí puede pasar todo. Mira, parece ser, es que hay muchas teorías. Una dice que es por esta inclusión que se está haciendo, ¿no? Que ahora Iron Man va a ser mujer y de color. Y que la Capitana Marvel va a ser mujer y musulmana, ¿no? Y, entonces, yo no creo que vaya tanto por ahí. Pero también tiene mucho que ver que mucha gente se está yendo a la industria del anime, Fernanda. Mucha gente ya le da menos pena decir que es otaku. Pregúntale a tu jefe de información. Ahorita hablando de Emilio, pregúntale. Es otaku, ¿eh? Pregúntale lo que se ve de anime. Sí, Emilio. Pero es que hay mucha pornografía en anime. No es comparable con el cómic. O sea, el cómic. No, no, no. Eso es un mito, Fer. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabías que un manga acaba de superar a Harry Potter como la obra literaria más vendida de la historia? ¿Perdón? Sí. ¿Estás metiéndote con Harry Potter? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡Hijos de su madre! Yo lo sé, yo lo sé. ¿Por qué no hablamos de eso, Emilio, en tu historia? ¿Cómo se llama esa obra? One Piece. ¿One Piece? Sí. ¿Superó en venta a Harry Potter? Sí, sí, es la obra literaria. Sí, sí, sí. Lo acaba de superar. Lo acaba de superar. Dime si no está teniendo un boom la industria del anime y del manga. Ahora, también es que justo están estas concepciones de que son porno. No, al contrario. Casi todos los mangas, sobre todo estos que se llaman allá shonen, son como las mismas historias. Tiene que haber un torneo donde los amiguitos demuestran su poder. El protagonista es un adolescente. Y así hay muchas. Dragon Ball, los caballeros, Naruto, esta que vio Emilio. Todas hay este tipo. O sea, son muy, muy, muy infantiles. Te enseñan valores. Bueno, vamos a hablar de eso la próxima semana, por favor. Vamos a hablar de eso. Y de cómics seguimos y vamos a hablar del ratero. Bueno, no ratero, del gángster. ¿No? Del gángster. Ahora sí. De John Dillinger. ¿No? Busquen si tienen esos cómics, ¿eh? Busquen. Bueno, si los tienen, que nos busquen porque se los vamos a comprar. Ya estás. Eso. No, no, nos vamos a... Gracias.